No te pierdas el vídeo de hoy porque te voy a enseñar cuáles son los signos de infección de un cordón umbilical. No solamente eso, te voy a hablar cómo prevenir esta situación. Así que nada, no me enrollo más, dentro vídeo. Que esté todo rojo alrededor de lo que es el cordón, la base, sería uno de los signos. Otro signo. Observamos, digamos, como una secreción purulenta o verdosa. El olor puede ser que a lo mejor no lo veamos muy rojo o que no se... Pero nos acercamos o nada más levantar el pañal nos huele muy mal el cordón. Es otro signo. El retraso de la caída del cordón. A lo mejor normalmente el cordón se cae entre el cuarto y el catorceavo día. Si vemos que han pasado más de 15 días y 20 días y el cordón todavía nos ha caído, pues es importante que lo llevemos al pediatra y lo valore, pues existe un riesgo de infección. Que sangre, muy a menudo, que veamos que limpiamos el cordón, alguna costita de sangre al principio, nada más nacer, es normal. Pero que siga sangrando es motivo de llevar al pediatra para que observe bien y lo valore por si existe riesgo de infección. ¿Cómo debemos curar el cordón de nuestro bebé? Pues bueno, para que no llegue a esto, para que no exista ese riesgo de infección o para que no se infecte el cordón. Pues es muy sencillo. Primero, lo primero que debéis hacer es perder el miedo de manipular el cordón. Es algo que le da pavor o grima a los padres es tocarle el cordón y moverse. Entonces, primero hay que quitarle el miedo, ¿vale? Hay que limpiar, para limpiar ese cordón bien hay que manipularlo sin miedo. Tampoco vamos a tironearle, pero vamos, porque se pega un pequeñito tirón no va a romperse ni se va a desangrar. Y por supuesto, tampoco le duele. El cordón no tiene terminaciones nerviosas, así que tranquilidad. Y es que para prevenir y para curar el cordón, lo importante es simplemente lavar bien con agua y jabón. Si vemos que se ha manchado de pipí o de caca, pues cambiarlo bien con agua y jabón manipulando. Por cierto, a la hora de cambiar el pañal, aquí tengo un vídeo donde veáis cómo se cambia el pañal. Porque la forma en la que explico en este vídeo de poner el pañal en donde dejemos el cordón al aire es importante para evitar que se humedezca del pipí. Para hacer que esté como más tiempo al aire libre y así se pueda secar antes y caer a su tiempo. Y Maite, ¿ya no se echa eso del alcohol que se echaba ni ningún antiséptico como la clorexidina o betadine? Pues bueno, el betadine por supuesto está contraindicado echárselo a los bebés. Si se le echa algún antiséptico, se debería de echar la clorexidina. El alcohol también está descartado. Se debería echar lo que es la clorexidina a toquecitos alrededor del cordón sin dejar luego ninguna gas aliada, empapada ni nada. Simplemente echarle en lo que es la base del cordón después de limpiarlo. Y eso se realiza sobre todo en lo que son los países en vía de desarrollo. En los países desarrollados o en los que de renta alta o renta normal no es necesario más que la higiene diaria con el baño o cuando cambiemos el pañal que se manche con agua y jabón neutro como os he explicado antes. Pero sí que es verdad que las recomendaciones en los países en vías de desarrollo donde los bebés no tienen tantas revisiones de pediatría, donde no están los bebés en las situaciones higiénicas más idóneas, sí que se recomienda que se utilice la clorexidina en estos casos. En estos y cuando lo indique el pediatra. A lo mejor el pediatra ve que no hay infección pero a lo mejor hay riesgo o hay una pequeña infección y recomienda que se utilice la clorexidina. Bueno y terminamos aquí con el vídeo de hoy. Además os voy a poner aquí una serie de vídeos también con consejos de cuidados de vuestro bebé recién nacido. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.